El tema de que nos ocuparemos hoy es de manera puntual los agujeros negros y el marco más amplio es la cosmología. La cosmología científica, que se ocupa de fenómenos como agujeros negros, el Big Bang, el destino del universo tal y como lo conocemos, es un capítulo perfectamente reciente. La cosmología nace como ciencia en 1964 gracias de manera puntual a la obra de Penzias y la identificación de la radiación de fondo. La radiación de fondo era el ruido que quedaba de lo que se va a denominar el origen de este universo y que se conoce como el Big Bang, un concepto que debemos a un físico muy importante que se llamaba Gamow. El Big Bang es el origen de este universo o, como se dice adecuadamente, esta porción del universo en donde nos encontramos, en la que la historia del universo tiene una duración, tiene un comienzo, por lo demás en un lapso sumamente corto comparativamente con otras cosmologías. El universo, tal y como lo conocemos, tiene apenas, redondeando, 14.000 millones de años, con un margen de error de 200.000 millones de años. Este universo conoce tres etapas fundamentales de transición. En primer lugar, el tránsito de la energía a la materia, posteriormente de la materia a la vida. Uno de los fenómenos más apasionantes, y esto a propósito de la muerte reciente de Stephen Hawking, es el estudio de los agujeros negros. Si existen aproximadamente 100.000 millones de galaxias en el universo, existen entonces también, por lo menos, 100.000 millones de agujeros negros. Los agujeros negros son los objetos más simples que hay en el universo. Por vía de contraste, los objetos más densos son las supernovas, los fenómenos más complejos son los sistemas vivos. ¿Qué es un agujero? Esencialmente, una enorme cantidad de energía gravitacional que empieza a rotar sobre sí misma con tal fuerza que absorbe toda la materia, toda la energía, toda la información a su alrededor. En el centro de cada galaxia hay un agujero negro. Un agujero negro se forma a partir de una enorme cantidad de energía gravitacional de espacio. La energía gravitacional es la más elemental que hay en el mundo. en el universo. La mejor manera de entender qué tienen que ver los agujeros negros con nosotros, los seres humanos y el planeta, puede ser la siguiente. Lo que el sol hace es transformar una enorme cantidad de energía gravitacional en energía electromagnética, es decir, en luz y calor. Esa energía electromagnética llega al planeta y las plantas transforman la energía electromagnética en energía química. Esa es la fotosíntesis. Y entonces permiten, por ejemplo, el balance del oxígeno entre 18 y 22 grados en el planeta. Y después, los seres humanos y los animales transforman la energía química en otros tipos de energía, energía potencial y demás. No es sabido exactamente cómo se forman los agujeros negros. Tampoco sabemos a la fecha con precisión qué sucede en el extremo de un agujero negro. Es aquí cuando entra la especulación. Y desde el punto de vista científico y filosófico, es muy importante observar que la especulación es una heurística validera en ciencia o en filosofía cuando a. No existe una base experimental sólida o bien b. No hay datos o información suficientes. Algunas de las ideas que se han propuesto acerca de lo que sucede en el otro extremo de un agujero negro es que justamente sería un big crunch que daría lugar simultáneamente a un estado de supersimetría que fue justamente el origen de este universo. Pero símilmente, en términos especulativos, al final de cada agujero negro habría el origen de un nuevo universo. En esta línea de pensamiento sabemos ya positivamente, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista matemático, pero también desde el punto de vista físico, que este universo en el que vivimos, uno, es un universo esencialmente plano y dos, es un universo esencialmente isotérmico, es decir, tiene la misma temperatura a lo largo del universo. ¿Qué tan grande es este universo? 14 mil millones de años, es decir, las veces en los años que tarda la velocidad de la luz en recorrer de un extremo al otro. No sabemos, no logramos ver más que esta región del universo. Esta región del universo es lo mejor que hemos logrado llevar a cabo con telescopios, radiotelescopios, fenómenos fantásticos que estamos desarrollando gracias a lo mejor de la tecnología. Pues bien, desde varios puntos de vista, este es solo uno de los universos posibles. Y el concepto entonces que aparece ante la mirada sensible es el hecho de que existen múltiples universos, multiversos, universos paralelos, universos como burbujas que se ensanchan y no logran tocarse unos a otros. Es fantástico este reconocimiento, porque la física, que es una ciencia fundamental, nos permite entonces entender que las leyes, las constantes de la física, son válidas únicamente para este universo, uno, dos, para esta región del universo, o bien tres, para este momento de esta región del universo que tenemos. La contribución fundamental de Stephen Hawking a la cosmología y a la astronomía, la historia de la ciencia en general, la comprensión de la realidad y el universo, fue justamente poner de manifiesto, desde luego con razonamientos puramente teóricos, que los agujeros negros no logran absorber la totalidad de la materia, de la energía o de la información. Hay una muy pequeña parte, hay una ínfima parte de materia, de energía o de información que no logra entrar en el horizonte, que es como se denomina, del agujero negro. Cuando una vez que entra en el horizonte, nada se salva del agujero negro. Entonces, ¿cuál es la función de los agujeros negros en la economía de las galaxias? ¿Cuál es la función de los agujeros negros en la economía del universo? Hasta el momento, la ciencia no lo tiene exactamente claro. El descubrimiento de estos, que son los fenómenos más simples del universo, es perfectamente reciente. Difícilmente una generación, digámoslo en términos demográficos, llevamos trabajando este capítulo. Sabemos de manera puntual, que el universo se está expandiendo. Las galaxias se están alejando unas de otras, y al final, lo que va a quedar es mucho frío. Pero, simultáneamente, estamos haciendo el descubrimiento, de que el universo que vemos, la mujer hermosa en la esquina, o el caballo, la flor, el plato delicioso en la mesa, lo que quiera que sea, la totalidad del universo que vemos, con los que nos apasionamos, que amamos o que odiamos, es únicamente el 4% del universo, y técnicamente se denomina materia bariátrica. El 96% del universo, no sabemos todavía que sea, y se denomina entonces, antimateria o energía oscura. En los próximos capítulos, nos ocuparemos exactamente, de la explicación de lo que es, la energía oscura y la antimateria. ¿Cómo es posible, que el universo se esté alejando, si la principal de las fuerzas, de las energías hasta el momento, es la gravitacional? Por definición, la energía gravitacional, une, convoca, entre dos cuerpos, entre dos fenómenos, entre dos personas, etcétera, lo que sucede es, energía gravitacional, la más básica, de los cuatro tipos de fuerzas. El universo se está alejando, hay un corrimiento, hacia la franja roja, en el espectro visual, y no sabemos exactamente por qué, no sabemos cuál será el destino, y sin embargo, sabemos que este, es el más apasionante, de todos los fenómenos. Este fenómeno, que se origina, con la cosmología contemporánea, es la realidad, el universo, el cosmos que nos rodea, y el que formamos parte. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días. Buenas noches. Buenas noches.